Un negocio El que me hizo millonario No fue fácil de forjarlo Tuve tantas caídas de a diario Tuve esos traicioneros encontrar Amigos que me fallaron Ilegal, solo fui ganando Mi familia, la que siempre fue mi guía Por ellos yo doy la vida y el centavo No me cuesta darlo Tuve un buen tiempo que si la perdié A veces no tuve pa' comer Solo el de arriba fue el que a mi me alivianó Me sacó del odio, siempre agradeció esto No presumo de lo que no es Simplemente todo se dio bien Yo sé que muchas me miran y eso les haré Mente positiva, así es como me mantendré Saludame con papero Por el sabor armado viejo Yo me muero por donde sea que hay dinero La bolsita, correteo, visión gran Nunca creyeron Siempre pelas, ando siempre en la movida Con mi carnal por un lado No se derraga, seguimos chameando Tuve un buen tiempo que si la perdié A veces no tuve pa' comer Solo el de arriba fue el que a mi me alivianó Me sacó del odio, siempre agradeció esto No presumo de lo que no es Simplemente todo se dio bien Yo sé que muchos me miran y eso les haré Mente positiva, así es como me mantendré Música Música